...me gustaría exponer una idea, quizá un poco personal... ...de lo que es un territorio innovador... ...las características que debe tener un territorio innovador... ...que básicamente son tres... ...una conceptualización de la IMAX de Masí... ...desde un punto de vista sistémico... ...es decir, que tiene que haber un sistema de gestión... ...que lleve adelante todas las actividades de IMAX de Masí... ...en cada una de las entidades y en su conjunto... ...de forma en el territorio innovador... ...que puede ser virtual o puede ser un espacio físico... ...que puede estar en red... ...que puede tener una territorialidad concreta... ...hay muchas maneras de ver a un territorio innovador... ...la segunda condición que yo creo es... ...que debe tener una vocación de desarrollo territorial... ...no me vale que por ejemplo en Espinardo... ...nuestro campus viniera una multinacional... ...que comprara y que vendiera en el exterior... ...o sea tiene que tener vocación de desarrollo territorial... ...y una tercera condición es... ...la dinamización de la informalidad... ...un territorio debe ser informal... ...para poder mantener precisamente la sistematica ciudad... ...porque mi experiencia universitaria me dice... ...que como seamos muy, muy sistemáticos... ...caemos en la burocracia... ...y la burocracia, que es lo que le ha pasado... ...a los sistemas de gestión de la calidad por ejemplo... ...y eso no alimenta... ...ni dinamiza... ...una creatividad que tiene que ser... ...asigna de insignes y existente... ...en un territorio innovador... ...la siguiente cosa que quiero abordar es... ...si la universidad es un territorio innovador... ...no lo es, no lo es... ...una universidad no es un territorio innovador... ...la universidad es... ...un organismo, una ciudad que puede ser innovadora... ...y hace una innovación interna, importante... ...pero muchas veces más motivada... ...por cuestiones de modernización... ...y por lo que es que... ...hacemos cambios en nuestros outputs... ...en nuestros requerimientos... ...en nuestros requisitos... ...que vienen muchas veces desde el Ministerio, desde Europa... ...depende de lo que estemos hablando... ...y entonces tenemos que modernizarnos... ...pero una cosa es la modernización... ...o la mejora continua basada en esquemas de calidad... ...y otra cosa es la innovación... ...entonces yo creo que territorio innovador no es... ...pero sí que apuesta por ser... ...una de las entidades de territorios innovadores... ...que es muy colaboradora... ...trabaja con empresas... ...hace transferencias de tecnología... ...hace transferencias de conocimientos... ...disemina, divulga hacia la sociedad... ...y hace muchísimas cosas... ...¿qué es lo que nos falta realmente de la universidad... ...que deberíamos mejorar... ...si nos pusiéramos en ese territorio innovador... ...que todos aspiramos... ...que sea la región de Murcia... ...en su concepto... ...que tenga polos concretos y diversos... ...es... ...tenemos que mejorar nuestra creatividad... ...nuestra formación en creatividad... ...y sobre todo tenemos que eliminar... ...rigideces de nuestro propio sistema... ...yo creo que si lo conseguimos... ...entrae mejorarlo.